Música Música Compasso fino dice, compasso fino canta, compasso fino, yo solo bailo con pasos fino Música Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice, con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice, con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Música Amanecerá, amanecerá Amanecerá, amanecerá Amanecerá, cuando suene el grito de los guayacanes sobre el caserío Amanecerá, blancas caracolas que dejan las olas sobre el oro fino Amanecerá, nubes que se alejan pintando de rojo el cielo encendido Amanecerá, amanecerá Amanecerá, amanecerá Me arribaba a los pilotes bordados de espuma Arrullada por las olas guarda una chalupa Una balsa va cargada de banana y yuca Y la selva de Esmeralda ya pierde la calma de morir la luna Y la selva de Esmeralda ya pierde la calma de morir la luna Amanecerá, amanecerá Amanecerá, amanecerá Amanecerá, cuando suene el grito de los guayacanes sobre el caserío Amanecerá, blancas caracolas que dejan las olas sobre el oro fino Amanecerá, amanecerá Nubes que se alejan pintando de rojo el cielo encendido Amanecerá, amanecerá Amanecerá, amanecerá Amanecerá Cuando suene el grito de los guayacanes sobre el caserío Y la selva de Esmeralda ya pierde la calma de morir la luna Amanecerá, amanecerá Amanecerá, amanecerá Blancas caracolas que dejan las olas sobre el oro fino Y la selva de Esmeralda ya pierde la calma de morir la luna Amanecerá, amanecerá Amanecerá, amanecerá Si ya nos dijimos adiós Puedes volver a mi lado, dices sufrías sin mí No me vengas con tus cuentos, eres muy bella mujer Mas no tienes sentimientos ¿Dónde estabas cuando yo sufría? Tal vez de mi amor tú te reías ¿Dónde estabas cuando yo imploraba? Tal vez de mi amor tú te burlabas Si ya nos dijimos adiós ¿Por qué remover lo pasado? Si porque aprendí a olvidar Y hoy quieres volver a mi lado Dices sufrías sin mí No me vengas con tus cuentos, eres muy bella mujer Mas no tienes sentimientos ¿Dónde estabas cuando yo sufría? Tal vez de mi amor tú te reías ¿Dónde estabas cuando yo imploraba? Tal vez de mi amor tú te burlabas Claro, como dice mi compadre Y hoy quieres volver a mi amor tú te mewró Yo no quiero dar a mi amor tú te lees Nuestro amor nació Desde que nos vimos Me quisiste tú Loco nos quisimos Me juraste tú En nunca olvidarme Por siempre quererme Y nunca dejarme Por siempre quererme Y nunca dejarme Pero no te haces Pronto me olvidaste Te fuiste con otro Y a mí me dejaste No cuento el cor Por lo que no hiciste ¿Qué le voy a hacer? Si así lo quisiste ¿Qué le voy a hacer? Si así lo quisiste Nuestro amor nació Desde que nos vimos Me quisiste tú Los dos nos quisimos Me juraste tú En nunca olvidarme Por siempre quererme Y nunca dejarme Por siempre quererme Y nunca dejarme Pero no te haces Pero no te haces Pronto me olvidaste Te fuiste con otro Y a mí me dejaste No cuento el cor Por lo que no hiciste ¿Qué le voy a hacer? Si así lo quisiste ¿Qué le voy a hacer? Si así lo quisiste No cuento el cor No cuento el cor No cuento el cor Gracias por ver el video.